La ciudad de Estepona acogerá la sexta ruta internacional Costa del Sol de vehículos históricos que contará con más de una treintena de coches clásicos procedentes de distintos puntos del país. De diferentes modelos curiosos también, anteriores al 1950, coches de lujos que podemos ver circular por la ciudad de Estepona, además de otro recorrido que harán por la Costa del Sol y también por la Serranía de Ronda. Este turné va a durar solo tres días y será durante también el sábado y el domingo. Los vehículos visitarán otras localidades, además de la de Estepona, localidades vecinas como es Marbella, que estarán por el puerto deportivo y realizarán la ruta por la Serranía Malagueña, pasando por los pueblos de Ronda, Atajate, Benadahí, Algaratocín, Gauzín, Manilva, San Luis de Sabinilla, Torre Guadiaro y Sotogrande. Y como dice el señor Pepe Romero, que es el tesorero de dicha asociación, luego cada mochuelo a su olivo. Esas son palabras suyas que vamos a escuchar a continuación, donde nos va a decir los modelos que participan, los coches, los modelos, vehículos como Mercedes, Roroi, Chevrolet, que participan en esta ruta y que, bueno, son, la verdad, es una asociación de la más simpática y que vamos a escuchar al señor Pepe Romero, tesorero de esta asociación. Hoy entrevistamos al señor Pepe Romero, es el tesorero de una asociación muy bonita que se trata de los coches históricos de la Costa del Sol. Esta es la sexta edición y, bueno, en nada, en unos días empezarán su recorrido en Estepona y también por Marbella y San Pedro de Alcántara, por supuesto. Así que a todo el mundo que le guste este coche, que tengan afición por ello, os queráis hacer una foto. Bueno, el señor Romero nos va a dar toda la información de las calles y los días por donde van a pasar. Muy buenas tardes, señor Romero. Buenas tardes, guapa. Bueno, un año más, o es la sexta edición de los coches históricos. Esta es la sexta edición de los coches históricos. Y este año se está centralizado en Estepona, que es la base. Entonces recorriremos las calles Estepona y sobre de la Oso, más o menos, pues hacemos desfiles allí, como siempre, en la presentación de los coches. Abajo, cerca del paseo marítimo, en la calle que hay paralela. No me acuerdo cómo se llama aquella calle, pero en fin. Allí se va a hacer la presentación de todos los coches y ya después nos venimos a la atalaya, en la base. Nos quedamos en el hotel de la atalaya y después nos vamos a cenar en el hotel de la atalaya. Y el jueves, el sábado, salimos para Ronda, a las nueve y media. Subimos a Ronda, en Leocadio, en Tomigo Leocadio, allí tenemos el aperitivo. Después bajamos a Zotos Grandes, almorzamos en Zotos Grandes, venimos a la atalaya, sortamos los coches y después nos vamos a la cena de gala que nos invita el alcalde de Estepona y la van comunidad en Estepona. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos coches participan en esta edición? Ahora mismo hay 36. ¿Y de qué zona suelen venir? Porque yo sé que con Cádiz tenéis muy buena amistad con el puerto de Santa María. Bueno, viene el puerto de Santa María, viene Cádiz, viene de Jastiras, viene este año de Murcia, viene de Almería, de Jaime, viene en Murcio también. O sea que está bien, este año está muy bien. Bueno, ¿qué coches vamos a ver? ¿Qué modelos de coches son los que más impactan? Que no nos podemos ir sin una foto de ese coche, porque todos nos van a hacer fotos. Bueno, como siempre tenemos el de Bernardino, que es una joya. Pero vaya que vienen muchas joyas de ahí, de la parte de Jaime, vienen unos cuantos coches muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y a cada uno tiene un gusto, ¿no? Pero vienen cosas muy buenas, muy bonitos. Y de Murcia viene también uno muy bonito, muy bonito. Nosotros hemos seguido esta concentración, este desfile de coches históricos durante mucho tiempo, se hace muy divertido, muy ameno. Porque además que soy un grupo muy simpático, que incluso uno trae los pastelitos de tu tierra, otro se trae otra cosa, y es muy divertido. Y luego, sobre todo, también la entrega de premio, que no sé si en esta ocasión va a haber, a lo mejor, un reconocimiento al más desgraciado, al que lo ha hecho mejor. Pues sí, también hay por qué. Bueno, el domingo vamos a seguir, porque el domingo salimos del Hotel Atalaya sobre las nueve y media. Tenemos después una copita en el bulevar de San Pedro. Mariguerra nos ha buscado los pastelitos, para que no vengan de fuera. Dice que no, que ella escribe todo de San Pedro. Pues nada, pues de San Pedro. Ella pone los pastelitos, yo le pongo el anil, el maría verbalizado, o sea, las cosas así que se toma esa mañana, típicas. Después hacemos un recorrido por las calles principales de San Pedro, que es la policía la que nos marca, porque hemos estado en obra. Ellos son los que nos marca el recorrido. Después de aquí nos vamos a Marbella, entramos por el casino por abajo, cogemos la avenida, no sé cómo se llama esa avenida, que viene a Lescó, a Pará. La paralela al paseo marítimo. Llegamos a Lescó y ya entramos al paseo marítimo, y desde la pesquera hasta el puerto deportivo, y dejamos los coches hasta las tres y media de la tarde, más o menos. Porque colmemos en el Club Náutico de Marbella este año. Y ahí, bueno, pues se pueden hacer todas las fotos que quiera todo el mundo, respetando siempre los coches, de no subirse, de no estropearlos, pero fotos las que quieran, ¿no? Porque aquello es siempre, pues, un pide. Que también tenemos que agradecerle mucho, tanto a Manolo Cardeña como al presidente del puerto, y al presidente del Club Náutico también, y el presidente del puerto, que nos han facilitado, nos han puesto todo de maravilla, para que eso, José Eduardo también, que es la que nos ha dejado esa calle, que nunca nos la han dejado para eso, y nos ha dejado esa calle para aparcar los coches también. O sea, que se han juntado ahí cuatro buenos, y nos han ayudado en todo, y está muy bien. Este año en Marbella va a estar muy bien. Pues enhorabuena, porque yo creo que también os va a acompañar el tiempo, porque parece que todavía no estamos en otoño, sino en verano, o sea, que para hacer un recorrido perfecto, yo creo que tenéis todos los ingredientes. Así que a disfrutarlo. Yo llevo un coche descapotado, y ya he cogido un resfriado de hordago, o sea, que, ¿qué me hace? ¿Va a tener que poner el que está...? No, 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 es que el otro lleva a Carlos, y Miguel Gómez lleva a otro, o sea, que... Yo me tengo que llevar el mío, el que me ha dado la Vuelta a España. Es verdad, tenemos que decir que con mucho éxito, además, que fue una huerta que la cual los pasaste muy bien, con las anécdotas, y que fue muy divertido. No sé si estés pensando en algo similar en un futuro próximo. Bueno, teníamos una que era... Ya la tenía yo marcada toda, la que era... Y subía a Mónaco, la Antropea, toda la zona esta, y a bajar. Eso era en septiembre, pero estaría un poquito cara, y eso ha traído unos cuantos, entonces cuatro cosas nos vamos, ¿eh? Pero aquí, si vienen los... Los otros cosas que subimos arriba, vienen aquí. O sea, que le dimos la huerta a toda la provincia, la Ibérica, Española, la de Portugal, y hicimos 4.400 kilómetros, con cosas del año 20 y 28, 29, 30 y 31. Bueno, pues nada, nos vamos a quedar aquí con este desfile del día 6, 7 y 8, de este mes que estamos, de octubre, y que, bueno, lo vamos a ver este recorrido por Marbella, San Pedro y Estipona, que es la senda, como hemos dicho antes, y de enhorabuena por esta afición tan bonita, que tenéis todos los amantes de los coches históricos, porque lo cuidáis, lo mimáis, y nos hace recordar esas épocas que solamente lo hemos visto en películas, pero aquí sí lo vemos en realidad. En esta edición hay muy buenas cosas, de verdad. El presidente está preocupado de hablar con todos los clubes y ha traído buenas cosas. Gracias por atendernos siempre a los medios, siempre súper cariñosos, así que, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, que siempre está ahí con nosotros. Gracias.